Hola, bienvenidos a ROYUMI, yo soy Pablo, yo soy Carmen y bueno hoy les tenemos un vídeo especial, no estaba muy planeado realmente fue por unos eventos recientes relacionados con cierto comercial de la marca Nike, como diría Holly, super Holly. La marca Nike sacó aquí en Japón un comercial que ha estado causando cierta mínima polémica, la verdad es que algunos periódicos lo han tomado como si estuviera sucediendo aquí una revolución, especialmente leí el de la BBC por ejemplo y no tiene nada que ver con la realidad pero bueno después vamos a ese punto, pero hubo una polémica porque este comercial trata sobre la discriminación, no trata sobre la discriminación pero toca puntos sobre la discriminación que sufren algunos grupos aquí en Japón. Así es, es un vídeo, es un comercial que dura dos minutos, ya saben ustedes en dos minutos muy poco se puede decir y hay algunos puntos que a nosotros pues bueno ya les iremos contando. El vídeo en sí, el comercial en sí es positivo. Es un comercial que en dos minutos intenta presentar tres diferentes personajes teniendo diferentes dificultades en su vida, son personajes adolescentes, son tres chicas adolescentes en Japón y como no se rinden ante estas dificultades salen adelante en el deporte porque obviamente Nike le interesa vender sus productos que están relacionados con el deporte, etc. De todos modos Nike creo que hace un buen trabajo en el ser digamos positivo, en el ser un tanto empujar al motivante, motivante esa es la palabra. No podemos poner todo el comercial probablemente aquí, los invitamos a verlo, dejaremos el link en la descripción. Sí, es los tres personajes, una es una chica digamos típicamente japonesa, lo que uno esperaría, el más estricto sentido del molde japonés, otra es una japonesa Huff que es de padre en este caso de supongo que de Estados Unidos porque hay un momento en el que dicen de dónde soy Estados Unidos o Japón pero es de raza negra y la mamá es japonesa también típicamente japonesa digamos, como dirían los puristas 100% japonesa o sea ella es una chica Huff y la tercera personaje es una chica que es de origen familiar de Corea, ella nació en Japón probablemente, no se menciona pero es por el término Sainichi, Sainichi son la categoría de personas originarias de Corea que llevan muchos años o muchas generaciones viviendo en Japón pero que jamás renunciaron estrictamente hablando a su nacionalidad coreana y viven en Japón como residentes permanentes en un estatus especial y se les dice comúnmente que se les llama Sainichi. Obviamente cada uno de los tres personajes tiene diferentes dificultades y especialmente en los últimos dos o sea la chica Huff y la Sainichi se muestra la dificultad relacionado con su cuestión de ser Huff y de ser Sainichi, en el caso de la Huff una cuestión quizás de diferencia racial, en el caso de la Sainichi que aunque sea muchas veces invisible visualmente está ahí siempre un poco esa dificultad de pues de identidad, de aceptación de los demás comentarios muchas veces que pueden ser un poco dolorosos y también la aceptación de uno mismo, de decir soy japonés, he vivido toda mi vida en Japón, solo conozco el japonés o soy coreano o soy los dos que es lo que sucede. Así es porque también es la edad en la que están donde surgen tantas dudas sobre muchas cosas y una de estas dudas es esta identidad, además de como persona de una de esa edad busca esa identidad como persona, ellas tienen esta confusión también por donde pertenecen, de que lado por así decirlo son más o se sienten más. En algún momento ya en el video hacia el final en el comercial ellas resuelven que eso no es lo importante, no es lo importante poder mezclarse o no mezclarse o ser de aquí o ser de allá son ellas mismas. Y ese es un mensaje que creo que es positivo, de hecho creo que el video en general todo el comercial es muy positivo, lo que se dice en el comercial en sí mismo es positivo, lo que se omite es lo que un poco a veces puede causar controversia o que incluso sinceramente yo como HAV, que también soy HAV, siento que es difícil de tratar especialmente en dos minutos, como ustedes saben cada ser humano es todo un universo de experiencias, no hay una experiencia igual al de otra persona, incluso mi hermana y yo que vivimos en la misma casa, con los mismos padres, con amistades, en las mismas escuelas, etc. no tenemos la misma experiencia necesariamente de cada una de las cosas y podemos tener opiniones distintas. De entrada yo no quiero decir que absolutamente nada de lo que sucede en el video es cierto o no es cierto, o sea estoy seguro que debe existir casos así, no se puede decir que en Japón no existe el bullying como algunos quieren mencionar en los comentarios, en Japón existe el bullying, no se puede decir tampoco que si eres HAV vas a recibir bullying o si eres extranjero vas a recibir bullying y si eres HAV o eres extranjero y recibes bullying no necesariamente es porque eres HAV o eres extranjero, hay muchos motivos para poder justificar entre comillas justificar el bullying, pero lo primero que yo diría en el caso del bullying es que la víctima del bullying jamás es la causa, jamás tiene culpa, no puedes buscar la causa del bullying en la víctima, la causa del bullying es el bullying, es la persona que está creando el bullying, es la raíz, ahí es donde tienes que arrancar. Digamos, no estoy diciendo que se sacrifiquen a los bullying, también muchas veces los mismos chicos o chicas que reciben bullying, que hacen bullying es porque lo reciben en otro modo, es porque quizás tienen un maltrato familiar, pueden ser muchos motivos, pero no puedes buscar el motivo de un bullying en la víctima, no puedes decir esta persona recibe bullying porque es HAV, no recibe bullying porque es HAV, recibe bullying porque el bully decidió hacerle bullying y créeme, no importa si era HAV, no importa si era alto, chaparro, gordo, moreno, blanco, pelo corto, pelo largo, pelo ondulado, pelo rizado, la gente cuando quiere hacer bullying va a encontrar el pretexto que quiera, ese es el verdadero problema con esa situación, yo estoy convencido de que el bullying no está basado necesariamente en este caso, no necesariamente está basado en una cuestión racial o una cuestión de ser HAV, sino la cuestión racial o la cuestión de ser HAV es un identificativo que diferencia a esa persona y de ahí se agarran para tratar de hacer bullying en lo diferente, pero si lo diferente hubiera sido a esa persona le falta un ojo o esa persona coge al caminar o lo que sea, también hubiera sido un factor para tratar de hacer bullying, entonces creo que en vez de enfocarnos en qué bullying, qué tipo de discriminación, de racismo recibe un HAV en este caso, es proteger a todos los niños, a todos los chicos, a todas las chicas por igual, que un poquito se habla porque la chica japonesa al 100% en el video también recibe bullying y si se está tratando este tema, pero creo que se tiene que tener mucho cuidado de no querer crear un tipo de separación dura en el que la gente que es HAV o la gente que es extranjera recibe bullying y necesita solamente ellos protección, porque también existen HAV y extranjeros que hacen y cometen bullying contra otro tipo de personas. Así es, si tú tomas el video y lo cambias en vez de por personas digamos HAV o mezcla, lo cambias por personas no sé por decir discapacitadas, es también queda sin decir mucho, como decir es muy poco tiempo, repetimos es muy poco tiempo, dos minutos, no puedes quedarte con esa impresión. Lo que decía de se omiten muchas cosas, el estar viviendo aquí en Japón, probablemente incluso los japoneses que vieron el video, muchas cosas las entiendes por estar viviendo aquí en Japón y se te pasan de largo al ver el video. Alguien que ve el video desde fuera no entiende estas cosas que se omiten por lo que se queda con lo que se ve y todo es relativo, no lo tomen como es así es siempre y solo hay ese tipo de HAV. Existen muchas experiencias muy diversas, también depende muchísimo de tus padres, de qué tipo de apoyo te dan constantemente, de tus amistades, tantos detalles que lo hacen todavía muchísimo más complejo. Yo sé que esto no lo puedes hablar en dos minutos de un comercial, es obvio, pero la cuestión que se empieza a hacer polémica sobre eso es donde ya no es obvio y es donde veo que hay mucha falta de seriedad y muy poca responsabilidad de muchos medios de comunicación masiva, en querer pintar como el comercial demuestra como la sociedad japonesa es racista y como los chicos van a ser bully a cualquier tipo de HAV o a cualquier tipo de extranjero, apenas los ven y ya están tratando de ver como señalar y hacer burla de la nariz o del cabello o cosas así y no es cierto. O sea, no puedes medir todo a través de una mala experiencia. Claro, una mala experiencia debe ser una pauta para ver dónde puede haber un problema, es un síntoma y de eso tienes que empezar a estudiarlo, trabajarlo para contrarrestarlo en este caso. Pero no puedes contrarrestarlo simplemente dando pastillas para el dolor contra el síntoma y bueno a mí me queda un poquito también una zozobra muy grande porque yo nunca personalmente recibido una discriminación tan fuerte, o sea he recibido discriminaciones de muchos tipos, o sea la gente se ha burlado de mi cabello, de mi ojo, de mi pierna porque tengo un problema de nacimiento en la pierna, la gente me ha dicho que si soy muy alto, que si soy no sé qué, que bla 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 y la verdad sinceramente por como soy se me resbala, pero me lo podría tratar de tomar también personal en algún momento. Jamás he sentido, y esto no en Japón, en todos lados del mundo y jamás he sentido un tipo de amenaza a mi integridad total como persona, entonces quizás no soy la mejor persona para decirles esto es así o esto es asá, las experiencias de cada uno son totalmente valiosas, definitivamente debe existir porque por algo se dice debe existir gente que sufre una presión o un acoso escolar muy muy fuerte por ser half, entonces por ellos mismos yo soy el primero que aboga porque se combata contra la discriminación y se combata contra el acoso escolar, que son dos cosas que muchas veces se encuentran pero que no necesariamente estaban de la mano. Así es porque incluso hay half que son bullying, que son bullies, sí, entonces y tienes de todo tipo de gente, cualquier persona, sean sus características que sean, puede ser bullying. O sea, sería infantil decir que, digámoslo, quizás algunas veces hay mucho miedo de decirlo pero a mí, lo que yo he sentido muchas veces, mi otra parte es mexicana, soy japonés y mexicano y a mí me dio por ejemplo mucho coraje, comentarios que se hicieron muy fuertes contra la gente de México de parte del gobierno de Estados Unidos en la pasada administración y se hizo mucha discriminación sinceramente y me pareció que fue una generalización y un racismo asqueroso, no tengo pelos en la lengua para decirlo, pero al mismo tiempo las mayores críticas y las mayores prejuicios que se ha dado contra mi persona por ser half, no han venido de Japón, sino han venido de personas de México, en el que me hacen de todo tipo de comentarios, que realmente no nos vamos a parar de eso, no me siento víctima de nada, pero digo es una contradicción en sí mismo, como una comunidad que está recibiendo una discriminación muy fuerte, es capaz, algún sector de esa comunidad, muy mínimo probablemente, es capaz de repetir cosas también tan violentas y agresivas, aunque sea verbalmente, entonces sí es cierto que hay gente que es muy cruel, que hay chicos que son muy horribles en las escuelas japonesas, en especial en esas edades, sí es cierto que hay discriminación, que hay racismo, que hay bullying, pero no puedes decir, los japoneses, los japoneses son racistas, los japoneses hacen bullying, los japoneses no soportan otras comunidades, los japoneses no aceptan a los extranjeros, no aceptan a los JAF y todo esto, y no es cierto, así directamente, no es cierto, no es cierto que los japoneses no aceptan, hay gente que no acepta y hay gente que sí acepta, y si uno se pone a basarse en los comentarios que encuentras en un video, que encuentras en un twitter, etc, te estás basando en el peor tipo de sampling, de prueba que puedes recoger de internet, está atascado de ejercitos de derecha, esa es la realidad, o sea cuando tú haces un review en un producto, vas a encontrar más reviews negativos que positivos en general, porque la gente va a quejarse y especialmente cuando lo hace anónimamente, esto no quiere decir que no exista ese tipo de comentario, puede existir, o sea yo estoy seguro que ha habido gente que me ve en la calle en japonés y dice, él no es japonés, será JAF pero no es japonés, pero jamás van y me lo dicen, ni me hacen problema, ni me impiden el entrar a ningún lugar, ni me dejan comentarios en los videos, ni mucho menos, no he tenido ningún problema en ese sentido. Así es, puede ser que lo piensen, pero no van y atacan y no lo crean, digamos es un problema que no crean, no continúan si es que en algún momento se ha dado esto. Y de hecho los comentarios que he recibido en otras ocasiones, en otras circunstancias, no tiene nada que ver con el hecho de ser JAF, entonces también hay que analizar, una persona está recibiendo bullying o está recibiendo cierta presión o si tiene cierto problema de identidad, tiene tanto que ver con ser SAINICHI, con ser JAF, con tener una presión social en tu casa. Creo que debería profundizarse un poquito más, en vez de simplemente discutir si en Japón todos son o la sociedad es racista, no es racista, no existe una sociedad en sí misma que es unitaria, o sea no existe una sola voz que vaya a definir toda la sociedad. Muchas veces escucho comentarios que dicen que los japoneses no estamos abiertos a ser multiculturales, a recibir otros tipos de personas, extranjeros, inmigrantes y bla bla bla. Son esos arquetipos que se han creado a base de comentarios sin un fundamento. Comentarios por ejemplo en un vídeo o si tú buscas en internet, el primer artículo que venga sobre los japoneses y si los están atacando así generalizando, ya con eso te quedas. Es un círculo vicioso que se va creando y que ojalá en algún momento se pueda romper, digamos, esta es la finalidad de este vídeo, de romper un poco este círculo vicioso con estos comentarios que se hicieron en este vídeo. Claro, repito, no estamos diciendo que esté totalmente mal, absolutamente el vídeo está muy bueno, no estamos diciendo que en Japón todo es color de rosa y maravilla y que no hay racismo, o sea sería absolutamente infantil negarlo, pero de igual modo que sería absolutamente infantil decir aquí en Japón no hay racismo, es absolutamente infantil decir todos los japoneses son racistas. Que si hay comentarios, que si un niño se te queda viendo, te saluda de tal modo, te dice hello porque te ve un poco la cara extranjera, entre comillas extranjera y todas estas cosas, bueno es simplemente es la cuestión humana para describir la pertenencia o no a algo, tiene mucho que ver nuestra vista, nuestros ojos. O sea cuánta gente puedes escuchar en el teléfono y decir a ese es de no solo Japón, ese es italiano, ese es argentino, ese es mexicano, ese es canadiense, por el acento y cuando te lo encuentras en persona quizás no checa con lo que tú tenías en mente que iba a ser, pero eso no tiene nada que ver con ser racismo, o sea tú te puedes sorprender por ver a alguien que nunca has visto en tu vida, o sea voy a sonar quizás extraño para algunos, pero yo no crecí alrededor de personas de raza negra, en donde yo crecí en México no existía prácticamente nada, o sea nunca me tocó toparme en la calle ni en la escuela y no era por donde yo andaba, o sea y la primera vez que viaje a estados unidos y vi un niño en una gasolinera en su bicicleta y era de raza negra estaba yo súper sorprendido y no sé qué hice, no sé si él lo haya notado o no, pero estaba yo en el coche viendo hacia allá afuera y yo creo que me le quede viendo, pero no me le quede viendo diciendo este persona es menos que yo o algo estúpido de ese tipo, sino simplemente me quede viendo porque me sorprendió, o sea hay que tener eso en consideración y muchas veces por desgracia los niños cuando no han conocido algo, cuando ven algo diferente pueden reaccionar positivamente, pueden reaccionar con curiosidad, pueden reaccionar con indiferencia o pueden reaccionar como algo que nosotros lo vemos negativo que incluso puede llegar a ser el bullying, pero eso se tiene que educar, o sea se tiene que educar a no reaccionar así, pero no puedes simplemente decir que ya no ocurra. Si, tú tienes que aportar algo digamos, de entrada no debes generalizar así tan abiertamente, sobre todo si tienes cierta voz fuerte digamos, cierto peso, tu voz tiene cierto peso en el dar tu opinión o tienes que tener mucho cuidado con eso. Otro punto que quizás se toca o no se toca un poquito de lado en el vídeo, que a mí me llega mucho en lo personal es desde el punto de vista HAV, los HAV vivimos en ese limbo entre ser parte de la sociedad japonesa y ser parte de la sociedad extranjera y muchas veces parece que tuviéramos que hacer algo especial para ameritar ser japoneses, es un poco fuerte para mí ver un vídeo donde dice esta persona lucha más, se esfuerza más y por eso o como el caso de Osaka Naomi, como el caso de la chica HAV en este vídeo y de muchos otros HAV que han lucido en diferentes áreas, sea deporte, sea espectáculo, actuación, arte, literatura, política, no importa, pero el punto que quería yo compartir también es de que habemos HAV que somos común y corrientes y habemos HAV que están en las escuelas y que es un chico, una chica, un niño, una niña absolutamente tímidos, que no quieren sobresalir porque no quieren darse a notar, que quieren pasar desapercibidos pero no tiene nada que ver con un tipo de discriminación, es su personalidad y hay que respetarla también, yo no valgo porque sea un HAV que logra ganar una copa del mundo de fútbol, yo valgo porque soy un ser humano. Así es, tú mismo puedes tener tus propias batallas, tus propios esfuerzos que quizás no se notan, no los puedes ver en la tele o no puedes ganar un trofeo con ese esfuerzo, pero es un esfuerzo personal, la gente no lo ve y puede llegar a decir no se está esforzando. Sí, o sea no estoy tirando nada en contra del comercial de Nike, simplemente si yo no logro nada especial, si yo no tengo ganas de jugar fútbol y ser el mejor del equipo, no quiere decir que una, no tenga mis problemas personales y dos, no quiere decir que no esté intentando de sobresalir en mi propio modo en mi vida o que tenga yo un valor más especial. Y pues bueno, es un poco, es polémico, es una temática polémica, obviamente, incluso ahora que estamos haciendo un video probablemente alrededor de los 20 minutos, es muy poco tiempo para discutir algo tan profundo. Así como Nike se quedó corto con dos minutos, nosotros nos quedamos cortos con 20 minutos, imagínense. Entonces yo creo que el comercial de Nike en sí mismo está bien, es bueno. Obviamente ellos se van a hablar del deporte y van a hablar de si puedes y todo eso porque tienen que vender su brand, o sea es obvio que no van a decir no te preocupes, no hagas nada y no vayas a hacer deportes, no, Elio lo que quiere es que vayas y compres unos zapatos para hacer deportes. Así es, un mensaje digamos detrás es de que te esfuerces por lograr tus metas y quizás en el deporte pues con más razón y siempre estarán ellos ahí para apoyarte, ese es como un mensaje que quieren dar y lo logran de ellos. Sí, y sobre el hecho si usar en la historia de una chica japonesa común y corriente digamos una chica japonesa HAF y una chica SAINICHI, es simplemente una cuestión de probablemente para ellos de tomar en su forma de ver grupos en minoría en que tienen quizás algún tipo de presión social más fuerte, que hay algo que los detiene a no crecer, real o no real, no puedo yo evaluar eso, eso es cada persona. Sinceramente a mí me gustaría más simplemente pensar que el valor de estas personas, de estas chicas no tienen nada que ver con el hecho de jugar o no jugar fútbol ni mucho menos y sus cuestiones personales de identidad, sus cuestiones de sufrimiento de bullying, de acoso, de individualizarlos para algo negativo, es algo que simplemente es sintomático de algo mucho más profundo, no de Japón sino de todo el ser humano y que poco a poco tenemos que ir trabajando todos juntos. Y bueno ustedes ya habían visto este vídeo, este comercial, que pensaron? Yo sé que no es un tema quizás muy agradable de estar tratando muchas veces pero pues compártanos su opinión, qué es lo que creen que está sucediendo con este comercial, les gustó, están en contra? Cuéntenos en los comentarios y si te gustó este vídeo no olvides de darle like, suscribirte al canal y picarle la campanita para recibir notificaciones cuando saquemos un nuevo vídeo. Y si crees que a alguien le pueda interesar este vídeo no dejes de compartirlo. Bye bye! Matamitene! Jikaemo otanoshimini!